A ver, perdón, perdón porque estoy viendo, mirá, a ver, la gente está, me parece excelente. Es una botella, ¿no? ¿Qué es? Ante la falta, aparte de insumos y falta de dinero para comprarlos, el ingenio, Santi. El anteojo se lo puso. Ah, es genial. Santi, ¿estás ahí? Como, sí, ¿me escuchan bien ahí? Ahora sí. Ah, no, buen día, señora, ¿cómo anda? No, lo que se la dice, está bien. ¿Qué es lo que tiene ahí? Cuénteme qué es lo que se armó para protegerse. ¿Cómo lo hizo? En una botella, lo enseñó un médico en la televisión. Sí. Y dijo, cortaba una botella de gaseosa que sea blanca y así es para enganchar acá las patillas. En las patillas de los anteojos. Claro, y te cubre los ojos y la boca. Perfecto. Nariz y boca, cubre todo. Sí. Bien, ¿eh? Y bien, bien. Y no gastas nada. ¿Cómo cortó? ¿Con un cuchillo, con un cúter, cortó la botella y formando todo? Sí. ¿Y esto lo vio por un consejo de un médico por la televisión? En la televisión, sí. Miren qué bien. Sí, sí, aparte. Bueno, ¿cuánto hace que está acá, señora, esperando? Y de las seis y media. ¿Seis y media de la mañana? Y viene a cobrar la jubilación. Sí. Lo que le pregunto a todos, ¿tarjeta de débito? ¿Usted no tiene? ¿No tiene tarjeta de débito? No. ¿No? La tramité, pero todavía no me llegó. Ah, la tramitó, pero todavía no la tiene y por eso tiene que seguir cobrando el efectivo. Así es. Y cuando supo que hoy tenía que venir en medio de todo esto que estamos viviendo, ¿qué pasaba por su cabeza? Sí, que me tengo que... ¿No le queda otra? Claro. No le queda otra, claro. No, no, no te queda otra. ¿Usted nota? A mí me parece que no, ¿no? Pero que se está respetando la distancia ante la gente porque pareciera en algunos lugares donde están muy juntitos, ¿no? Sí. Gracias, Gaby. Sí. Para eso hay mucha gente también. ¿Y ustedes tratan de organizarse entre ustedes y respetemos, separemos un poco más? Claro. Sí. Sí. Bueno, señora, muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Santi, perdón, te interrumpimos.